Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estéis mirando este vídeo. Me voy a presentar para aquellas personas que aún no me conozcan. Soy José María Payajá y os hablo desde Tarragona, España. Muchos de vosotros estaréis preguntando cómo lo hago, cómo es posible que todos los días, todas las semanas, todos los meses del año me pueda permitirme comprarme todos los lujos que yo quiera al alcance de mis manos. Todos. Buenos coches, viajar por el mundo, comprar buenos relojes, comprar ropa buena de marca, tener tiempo para practicar deporte. A consecuencia, todo eso es lo mismo que te voy a decir ahora. Tener tiempo es muy importante y sobre todo económicamente estar muy bien. Eso te lleva a lo que se llama libertad financiera. Ahora, si tú quieres cambiar, mejorar tu vida sin compromiso ninguno, mira debajo del vídeo un post que habla del negocio que estoy desarrollando. Si deseas más información, pídeme esa información por WhatsApp. Es mucho más rápido. Y bueno, ahora voy a explicaros hoy qué es lo que me he comprado. Bueno, esta semana me he comprado dos televisores de 49 pulgadas. Una Sony en pantalla plana en 3D, 4K. Y otra televisor, otro televisor Samsung de 49 pulgadas también, 4K y curvada. Para la televisión Sony compré un reproductor de 3D. Pero para la Samsung he comprado ahora mismo, bueno, ayer exactamente, un reproductor de 4K que no es 3D. Porque la Samsung curvada de 4K que he comprado no lleva 3K. Ay, perdón, no lleva 3D. Bien, entonces, ahora voy a abrir el paquete porque a mí me gusta mucho, cuando voy a comprar algo, algo bueno, porque a mí me gusta comprar cosas buenas, me gusta sacar información, pedir información, no buscar opiniones. Y a todo ello me ha llevado que es muy importante en tener un buen reproductor 4K para una televisión 4K. Ahora voy a abrir la caja para que la veáis. No la he abierto todavía. Bueno, os voy a explicar que es un reproductor Ultra HD Blu-ray Player modelo UVDK8500. De acuerdo, yo he tenido la suerte de que cuando he comprado este reproductor, me han ofrecido con el regalo 3 películas 4K. De acuerdo, ahora vamos a ver todo lo que hay dentro. A ver cómo se abre. Un segundo. No preguntadme el precio porque es una tontería porque cada tienda, ya sabéis que pone un precio diferente. Pero te puedo decir que es uno de los precios más caros que hay, pero es mucha calidad este Samsung. Viene otra caja más a más. Y adentro de la caja me he dado cuenta que están aquí las películas que he comentado. Una es X-Men Apocalipsis en 4K. Y el renacido de Leonardo DiCaprio. Es un peliculón. Me encanta en 4K. Ya la he visto dos o tres veces. Es buenísima. Sobre todo cuando viene el ataque del oso, ¿no? Es cuestión de gusto. Hay gente que dirá, esta primera me gustan. Me gustan otras. Son las que vienen de regalo. Y te puedo asegurar que las tres son muy buenas. De cada uno de su estilo. Y ahora voy a abrir el DVD. A ver cómo está esto. Bien. Aquí tenemos el DVD. Es curvado. Está muy bien porque la televisión que me he comprado de 41 pulgadas es curvada. Vosotros me estaréis preguntando cómo es que se ha comprado el José María en dos televisores de 41 pulgadas. Pues simple. Uno lo tengo para la sala del comedor y otro lo tengo para la habitación. ¿De acuerdo? Ya sé que alguno me dirá, 49 pulgadas, una curvada, para una habitación es exagerado. Bueno, tengo una gran habitación de matrimonio, muy grande, con lo cual me puedo permitirme allí poner, como si quiero poner una televisión de 80 pulgadas. ¿De acuerdo? Bueno, es muy finito. El tacto es agradable. Es muy elegante. Veo que hay una protección de plástico por encima, que le daría más brillo si lo saco. Lo sacaré de luego, cuando lo monte. Este tiene aquí dos HDMI, dos cables. Este, por ejemplo, el uno. Allí conectaré el cable HDMI, que es importante comprarlo para especial para 4K, como este. Vale dinero, pero vale la pena. Si tú tienes una televisión 4K y un reproductor 4K y no tienes un cable HDMI con calidad de 4K, no vas a poder ver, disfrutar las películas 4K totalmente. Bueno, y luego tiene el tema óptica digital, audio. Yo me he comprado un, bueno, un home cinema para 3D, para Sony, y para Samsung me he comprado también otro home cinema. Entonces, pondré aquí la óptica, el cable óptico para escuchar 5.1, 7.1, lo que haga falta. Tiene el cable, aquí va el cable de la electricidad. Y aquí, delante, ¿veis? Aquí para el puerto USB. Por ejemplo, yo puedo poner un disco duro externo, de estos que no necesitan enchufar a la luz, lo pongo, es de un TIGA, más de un TIGA, de un TIGA, perdón, no lo compré porque dicen que no lo leen. Hasta un TIGA lo lee bien. Entonces, allí, tengo películas, DIVX, tengo, yo que sé, algún archivo, fotos, imágenes, lo que sea, lo lee todo este reproductor. Y dirás, ¿cómo lo sabes si no lo has probado? Cierto, no lo he probado. Pero tengo un amigo que lo tiene, y lo he visto, y reproduce cualquier archivo que existe hoy en día, y más allá. Bueno. Seguimos. Aquí tienen las instrucciones, me imagino, y aquí tiene una cajita muy bonita, que parece el de un móvil, que aquí me imagino que estará el cable de la luz, sí, aquí está todo. así se rompe, y al fin y al cabo, aquí está. Aquí el mando, tiene un mando, y el cable de la luz. Digo que es igual, porque cuando, cuando esto, lo tengas ya todo montado, la caja la tiro, ya está, no analisito. Voy a ver una película, voy a ponerlo ya, a ver una película, y bueno, ¿qué voy a contaros? ir a comprarlo. Sé que algunos me dirán, ¿vale la pena ver una película en 4K? Mira, ¿te acuerdas cuando había en las películas el sistema VHS, las cintas que ya que habían antes? Te hablo hace muchos años. En aquellos tiempos decíamos, uy, qué maravilla. Cuando compramos el DVD, que se lió el DVD, fue un salto tremendo. Allí dijimos, ¡guau! ¡Qué pasada! Luego, para tener más definición, y mejor calidad, y poder almacenar más los discos, salieron los Blu-ray, que es una maravilla. Pero, es que, luego salió el 4K, que acaba de salir ahora, y al 4K, aún hay más maravilla. Más nítido, más mejor imagen, y todo. Por cierto, y con esto ya termino ya. Muchos estarán preguntando, ¿por qué en el comedor tengo la pantalla plana y en la habitación, la curvada? Es simple. La pantalla plana, la tengo en... Algunas fotos habéis visto en mi Facebook, la tengo... no en frente mío, la tengo de lado, de manera que yo, si estoy en el sofá, puedo ver la tele y si me voy a la mesa a comer, también puedo ver la tele porque es plana, no hay problema. La curvada, lo ideal, es verla desde el centro. Entonces, es que... es como notarás más profundidad y te integra más a la pantalla y evitas las malas imágenes y te pones de lado. O sea, nos centramos. La curvada es para sentarte en frente, por eso no la tengo en el comedor. La he comprado para la habitación y la he puesto en frente de la cama, de manera que no voy a tener un problema de ver, disfrutar las películas en el tema curvado porque la tendré enfrente. Si la tuviera que tener al lado, me lo he comprado una plana. ¿Sí? Eso es un tema muy interesante, muy importante para cuando tú tienes dudas si comprar una plana o curvada. Ahora, si tú tienes la posibilidad de ver las películas de enfrente en frente a la televisión, cómprate curvada. Es mucho mejor, pero más o menos te la diferencias cuanto más la pantalla sea más grande. Si puedes comprar una de 60 o 80, cómpratela. Si es cuanto más pequeña, es lógico, menos te va a dar cuenta de la profundidad del tema curvado. Te va a cansar mucho menos la vista porque la curvada está creada de forma como el ojo. ¿De acuerdo? Que el ojo no es plano, el ojo tiene un poquitín curvado. ¿Verdad que sí? Te vas a cansar mucho menos la vista, vas a ver más profundidad, te vas a meter más como si fuera más un fine. En definitiva, si te compran la curvada cuanto más grande, mejor y siempre que la veas enfrente. Es un tema un poquito diferente porque quería hablar de este vídeo solamente del DVD reproductor, pero bueno, me he perdido un poquito más porque algunos se habrán preguntado por qué me compré dos televisores este mismo mes. Este mismo mes me he comprado, bueno, aparte de los televisores, los vídeos, los reproductores, los home cinemas, me he gastado un dineral, pero bueno, voy a disfrutar como un niño. Tengo, bueno, estos, digo, estos blu-ray 4K que me han llegado a la caja, como he dicho, y también tengo esta película 4K que es un poco, tiene unos años, soy leyenda, pero me gusta, es que la calidad que se ve es increíble, el contable, me encanta este actor, buena película, y la bóloga está que no es 4K en blu-ray, no respires, que de terror suspense, y la famosa película de Batman Superman, en edición limitada, con la versión extendida 30 minutos. No son 4K, no son 4K estas dos películas, por ejemplo, pero al verla a través de ese reproductor que me he comprado, Samsung, el blu-ray 4K, tiene un sistema escalonamiento de 4K que no es nativo para estas películas, para las otras no, las otras sí que no hay problema nativo, las 4K, pero es muy, muy cerca de como si fuera un 4K con estas, con ese reproductor, junto a la televisión, claro, por supuesto, y como tiene el sistema HDR, que es muy importante que hay 4K que no tiene el sistema HDR, según tengo entendido, y si no, corregidme por favor, disculpadme, pero por lo que me han dicho muchos especialistas, no todas las 4K tienen HDR, fijaros que tenga HDR, sistema HDR, si lo tiene, que lo más seguro que sí, para que los nuevos televisores lo tienen, como la que tengo yo, me he comprado, lo que va a hacer, lo que va a hacer es que estas películas que no son 4K aún se van mejor, para que lo entiendas, esta misma película, la ves, imagina que tiene dos televisores, uno 4K y otro que no es 4K, y pone esta película, la misma, en los dos televisores, tú la miras muy poquito de diferencia notarás, pero notarás que la que tiene HDR, la de 4K, aunque no lo veas 4K, el reproductor lo simula también, junto a la televisión, y lo que hace es tener más colores, entonces, mejor calidad, por eso, cuando alguien me pregunta, ¿qué me recomienda? ¿televisión? ¿alta definición? ¿o 4K? cógete 4K, cógete, sí que es cierto que hay poco contenido de 4K, hoy en día, pero a lo mejor aquí un año, no a lo mejor, segurísimo, aquí un año, dos años, habrá mucho contenido de 4K, muchas películas, ahora las películas son bastante caras, las de 4K, cuestan 20, 25, 30 euros, pero seguro que aquí un año, dos años, bajarán el precio, entonces, yo te pregunto, tú te vas a comprar un televisor de alta definición, que es totalmente respetable, ojo, que yo aún tengo en casa de estas, que son, y hay muy buenas, y a lo mejor aquí un año vas a tener que comprarte otra televisión que, porque resulta que el 4K está muy extendido, pues no, comparte una 4K televisión, comparte un TV, perdón, un reproductor Blu-ray 4K, en lugar de comprarte un reproductor Blu-ray a secas, porque esto te va a durar años, si no me hace caso, lo que te va a pasar, que vas a comprarte un televisor de alta definición, te vas a comprar, a lo mejor, un reproductor Blu-ray normal, y aquí, un año, dos años, bajarán precios las películas de 4K, y dirás, hoy, ahora me quiero comprar el televisor 4K, y el reproductor 4K, y te vas a gastar más dinero, o sea que, sí que es cierto, a lo mejor que un año, dos años, bajarán los precios los televisores, pero, no vale la pena, no vale la pena, porque tú a lo mejor quieres ahorrar dinero ahora, y luego vas a tener que gastar más, porque vas a tener que comprar otro televisor, otro, yo, mi consejo, llevo ya años comprando cosas buenas, cómpratelo mejor, te va a durar más tiempo, ya sabemos que la electrónica, todo, va evolucionando, y va mejorando, y a lo mejor, por mucha televisión, por muchas cosas electrónicas que compres, a lo mejor aquí, 5 o 10 años, ya está disfasado, pero te va a durar más, si compras lo último, lo mejorcito, que si compras lo normalito, me explico, te va a durar más tiempo, vas a disfrutar más años, así que, quiero contaros, que disfrutéis la vida, ser felices, yo ahora como un niño, voy a ver una película, en 4K, y a disfrutarla con la televisión curvada, y también lo voy a probar, también en la otra televisión, 4K, la Sony, en pantalla plana, para mí, estas son, una de las mejores marcas, siempre me ha gustado, que cuando compro una televisión, de tal marca, que coincida la misma marca, el reproductor, y nada más, muchas gracias por escucharme, y que tengáis un feliz día, hasta luego, chao.